quien se conecta. Y muy bien, buenas tardes, amigas y amigos buenos que están conectados en nuestras redes sociales, quienes están conectados en la clase online de Radio Tres Regiones. Hoy vamos a estar completando la clase de creación de guión para radio, televisión, o podcast. ¿Quién tiene el inmenso placer de poder saludarles a esta hora? Su servidor, Joan Jing. A cargo, pues, de la clase del día de hoy. Y, bueno, su director académico de Radio Tres Regiones. Voy a estar pasando asistencia en unos minutos. Sin embargo, pues, quiero excusarme. La semana pasada no tuvimos la clase por algunos detalles. Este es su servidor arribando, pues, a un año más de vida. Y, por supuesto, había que celebrarlo. Imposible no celebrarlo. Así que tuve la oportunidad, pues, también de compartir con muchas amistades, gente que aprecio bastante. Y a todos ustedes que estuvieron aquí en la clase, muy pendiente. Sé que muchos me llamaron, sé que estuvieron ahí unos allí preocupados porque no iba a haber la clase, ¿no? Sin embargo, bueno, yo agradezco la paciencia y agradezco toda la fuerza con la que, pues, se han sumado a comprender y ayudar a que las cosas salgan muy bonitas. Por cierto, quiero aprovechar la oportunidad, Paula, felicitarte. Me da gusto ver el progreso en medio de todas estas actividades que estamos haciendo. La verdad, me da gusto y mucho placer poder escuchar cómo han mejorado, cómo han ido haciendo el esfuerzo para que sus sonidos salgan un poco más estilizado, con mucha más fuerza. Creo que se están entendiendo un poco el objetivo de lo que es la clase y el objetivo de lo que es realmente hablar. Yo les comentaba la clase pasada que mi especialización en radio, bueno, yo tengo aproximadamente unos 19 años dando clases, enseñando a niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos a hablar en la radio. Me apasiona poder dar este tipo de enseñanzas porque no todo el mundo tiene esa caridad o ese carisma para poder enseñar y sobre todo en este mundo que es apasionante, ¿no? El poder hablar. Sin embargo, yo también he cometido errores, o sea, como como hablante, ¿no? Como locutor. En algún momento sé que si no hago mis fraseos, si no hago mis ejercicios, si no me disciplino para lo que estoy haciendo, para lo que yo quiero lograr, desafortunadamente no voy a lograr tener los objetivos, perdón, el cumplir con los objetivos del poder hablar. Entonces, yo hoy quiero aprovechar la oportunidad, chicos, ya casi al final de esta clase, quiero decirle lo siguiente. Si no practican, si no ensayan, si no hacen sus ejercicios, si no son capaces de realizar la gramática, el ejercicio, la programación de su persona para adaptarse a un nuevo estilo de crear contenido, de desarrollar el arte de hablar, no van a poder ver resultados en el corto tiempo. Y eso se lo puedo decir con certeza porque déjenme decirle que pese a que yo llevo diecinueve años enseñando a hablar en la radio y tengo desde los nueve años de edad en la radio, yo me he dado cuenta que si no hago mis ejercicios, que si no soy capaz de asimilar mi condición de lo que me toca hacer, pues desafortunadamente voy a tener dificultad para respirar, en el caso de que no haga los ejercicios de respiración, para modular y pronunciar la voz correctamente, para articular de forma correcta las palabras y proyectar de una manera objetiva, consciente y eficaz el mensaje a las personas que deseo dar. Si bien es claro esta forma, perdón, de hablar ya en este tiempo con las nuevas tecnologías, el uso de la tecnología, el uso de las herramientas tecnológicas, han estado evolucionando y nos permiten poder acceder, ¿no? De una manera mucho más fácil, por decirlo, ese término fácil no necesariamente es así, pues, ¿no? Porque obviamente tienes que aprender. Primero, si estás hablando a través de una aplicación, llámese TikTok, pues tienes que aprender cómo es TikTok, ¿no? TikTok tienes un formato, tiene una manera, un tiempo, igual que Instagram, que YouTube, que Facebook, que Telegram. Entonces, este, nosotros en medio de ese, digamos, ah, es fácil, nos encontramos con algunos elementos, pues, técnicos que hay que aprenderlo. Efectivamente, para todo debe haber un proceso técnico pensando, pensado, y eso es lo que yo hoy quiero traer aquí a la clase de hoy. Y con ustedes quiero compartir esta estrategia de creación de contenido. Bien, chicas, le decía, pues, las felicidades en antemano a Paula, a César, a José Leal, que estuvieron allí mandando sus audios. Yo los felicito. La verdad, sí, me agradó bastante cómo estuvo el complemento al final, partiendo, viniendo también de Paula, de César, que a la final estuvieron, bueno, compenetrados, ¿no?, con la enseñanza. Me da gusto que eso haya sido y haya ocurrido de esa manera. Sin embargo, no hemos culminado, ¿no? No hemos culminado. Faltan unos detallitos de este proceso, el cual yo quiero compartir el día de hoy. Para quienes no han hecho la tarea, les voy a dar la oportunidad esta semana, ¿ya? Esta semana van a hacer dos cosas. Van a recuperar la clase pasada, ¿verdad? Que de eso voy a hacer un pequeño repaso. Y vamos a adentrarnos, ¿verdad?, con la clase de hoy, ¿ya? Para que podamos tener definido cómo va a ser nuestra participación en el podcast que todos vamos a construir el día de hoy. Muy bien, yo voy a pedir, no sé si tiendrás un tiempito, Paula, por favor, frente a la cámara. Teresa, ¿estás allí, por favor? Un ratito frente a la cámara. Por favor, chicas. Muy bien, quédense un ratito nada más. Yo voy a hacer un ejercicio tipo de entrada de programa de radio, ¿verdad? Inmediatamente le voy a dar a ustedes el pase de una manera sencilla. Ustedes solamente tienen que, bueno, ser un poco más elocuente de lo normal, ¿no? Como que argumentando, estoy feliz, estoy contenta, gracias, pues estoy aquí en la clases, estamos aprendiendo. Bueno, argumentando un poco más, ¿no? Sí, la experiencia, si quieren contar algo bonito de lo que ha sido entre la semana, ¿no? Y yo voy a como que vamos a hacer un ejercicio de como si estuviéramos en un programa de radio y hoy fuera el programa de radio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, estamos de acuerdo. Excelente. Muy bien. Entonces, a la cuenta de 1, 2, 3, empieza así. Hola, ¿qué tal, gente linda? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa de todas las mañanas. ¿Quién tiene el inmenso placer de...? Ah, ya, ya me hemos roto. Estamos de tarde, disculpenme, que estoy acostumbrado. Muy bien, vamos de nuevo. Ok, esto suele pasar en vivo, así que ustedes tienen que tener la capacidad que cuando ocurra en vivo, bueno, salir a la chispa al momento, ¿no? Salir a un momentico que no pasa nada, no pasa nada y con la creatividad y el ingenio recuperamos la conexión con las personas. Así que hagamos de nuevo este ejercicio. Voy de nuevo. 1, 2, 3, respiramos, miren. Respiramos y arrancamos a hablar. Hola, ¿qué tal, gente linda? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa de todas las mañanas. ¿Quién tiene el inmenso placer de poder saludarles? Si me volví a equivocar porque dije nuevamente las mañanas. Ok, vamos con todas las tardes. Muy bien. Bien, el orden de los factores no altera el producto, así que lo que estoy diciendo con ustedes es como que mostrándole la emoción y la empatía de cómo lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Miren, ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo me funciona a mí? ¿Cómo me funciona a mí? Y bueno, yo sé que hay muchas personas que pueden hacerlo mejor y lo hacen mucho mejor que yo. Y bueno, yo les digo, chicas, a mí me funciona. Tengo una audiencia cautiva de aproximadamente o entre entre unas mil a dos mil personas que me escuchan. Eso sí lo puedo decir con seguridad. Sin embargo, otras están obligadas a escucharme todo el día porque mi publicidad suena desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche. Y es mi voz la que identifica. Entonces, están obligados a escucharme, no porque sea mi voz odiosa. Muy bien. Ok, vamos de nuevo. Paula, Teresa, atención. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal, gente linda? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de todas las tardes. Quien tiene el inmenso placer de poder saludarles a esta hora a su servidor, Joan Yin. Y hoy me acompañan las dos bellísimas y guapas de la clase del curso de locución y oratoria. Ellas son Paula y Teresa. Bienvenidas y Paula y Teresa estarán acá con nosotros para compartir con nosotros la gran emoción de compartir el poder a hablar en la radio y de aprender este magnífico mundo de poder conversar con las personas y expresar nuestra forma de de hablar y de pensar. Así que aquí en Radio Tres Regiones le damos la bienvenida a Paula. Bienvenida, Paula. Te escuchamos. Buenas tardes con todos, oyentes. Hoy, esta tarde, les quiero comunicar lo bueno que me siento estar en este curso de locución y lo poco que estoy avanzando también, poco a poco. Espero tener oyentes, así como el profesor, para seguir con la radio, ¿no? Excelente, excelente. Y cuéntame, Paula, ¿cómo ha sido tu experiencia durante este tiempo aquí en el programa? ¿Te ha gustado el aprendizaje? ¿Qué me cuentas de todo lo que has hecho, que he aprendido? Bueno, he aprendido algo a lo que es perseverar, ¿no? O sea, estar siempre día a día practicando lo que es, sobre todo, más, ¿cómo le explico? A ver, la lectura, ¿no? Excelente, qué bueno. Y un poco de, de, me ayuda también por lo que del canto, ¿no? Voy con eso también a la vez. Ah, qué bien, qué bien, excelente. Ayuda al geofragma, esas cosas, ¿no? Ajá, muy bien, excelente. Entonces, a la vez estoy avanzando poco a poco eso. Y bueno, agradeciéndolo a usted por, por sus, sus clases, ¿no? Ajá, qué bueno, me alegra eso. Paula, te felicito, eres una de nuestras alumnas bien activas de, qué bueno, porque has demostrado también la valentía de, la perseverancia, qué palabra tan hermosa, me da gusto escuchar esa palabra, de verdad, porque eso es lo que tenemos que hacer aquí, perseverar. Todo lo que hacemos, lo hacemos con amor, con cariño, y perseveramos haciéndolo. Sobre todo, los que tenemos esta pasión de poder conectar con el público. Yo tengo, les cuento rapidito, yo tengo bastante tiempo, pues, ya en la radio, detrás del telón. Detrás del telón quiere decir, pues, que ahora nos estamos animando a aparecer aquí en estas pantallas, que nos vemos un poquito cachetecitos y gorditos, porque antes estábamos como que, bueno, ahí escondiditos, producíamos y hacíamos todo el tipo de cosas detrás de la, de la cámara. Pero ahora que nos tenemos que mostrar en la cámara, daba así un poquito de sustico, ¿verdad? Sí, claro, profesor. Sí, daba un poquito de sustico. Pero ahora, ¿cómo te sientes, Paula? ¿Qué tal? Enfrentamos la cámara. Un poco, ahí vamos, vamos, agarrando, agarrándole cariño a la cámara. A la cámara, claro que sí, claro que sí. Lo bueno es que nos aprendamos, mira, hay algo que ocurre aquí, nos aprendemos a aceptar tal y como somos. Y eso es lo que nos da esta ventaja del mundo de la tecnología y de la comunicación. Uno, que por supuesto, tenemos una ventaja de expresarnos tal como soy, no tenemos que imitar a nadie. Somos personas que deseamos poder comunicar a las personas tal como somos, quienes somos. Y eso ayuda mucho a mostrar la sinceridad y la sencillez de qué estamos hechos nosotros. ¿Verdad que sí, Paula? Sí, claro, profesor. Excelente. Me da gusto, Paula. Vamos a darle. Ahora estamos con Teresa Cueva. Teresa Cueva desde Cajamarca. Teresita, nos escuchas, estás con nosotros. Abre tu micrófono, por favor, y tu cámara, por favor, para que las personas de nuestra audiencia puedan verte, compartir con nosotros esta gran emoción. Bienvenida, Teresa Cueva desde Cajamarca. Ajá. Tú como que seguiste la octavita de tu cumpleaños. está celebrando todavía así no se vale este es el último día está bien, el último día del mes vale para celebrar todavía muy bien, ¿qué tal te has sentido Teresa en la clase? ¿cómo van? ¿has aprendido algo? ¿qué nos puedes compartir de esta experiencia aquí en la clase de locución y oratoria de Radio Tres Regiones? Sí, claro que sí claro que sí, con gusto, no te preocupes vas a ser nuestra estudiante y qué bueno tenerte con nosotros Teresa, ¿le has comentado la experiencia de tu aprendizaje a alguien más? Sí, a muchas personas le he comentado algo que es importante para cualquier para poder ser uno mismo para sentirse seguro claro, claro sobre todo has dicho una palabra muy importante para sentirse seguro lo que nosotros cuando hacemos este tipo de cosas tenemos que tener una certeza y una seguridad de lo que estamos haciendo porque aun cuando nos estemos muriendo de nervios por dentro tenemos que hacerlo y mostrarnos como si bueno como si no pasara nada ¿no? como si no pasara nada estamos aquí asumiendo pues la valentía de expresar expresar nuestro sentimiento expresar lo que sentimos y lo que deseamos bien le damos la bienvenida a nuestro profesor el día de hoy Ángel Lezama bienvenido Ángel Lezama nos escucha desde Venezuela Maturín estado Monagas la sultana del Guarapiche bienvenido hola hola buenas tardes ¿cómo están ustedes? ¿me escuchan bien? por aquí te escuchamos en el máster muy bien no sé si las chicas te escucharán ¿sí? por favor ¿sí? sí me escucho ok ah qué bueno qué bueno bueno buenas tardes gracias por estar allí gracias por permitirme nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo estos contenidos es para mí un gran placer estar aquí con ustedes y poder compartir algunas cosas que hemos aprendido ¿no? en el tiempo con la experiencia y con tantas cosas ¿no? que hemos pasado entonces habíamos conversado acerca del podcast habíamos creado en la parte habíamos quedado en la parte de creación como sea toda la parte de planificación este y es es importante darle un pequeño repaso a la parte de los tipos de podcast que tenemos ¿no? entonces hay algunos tipos de podcast que yo les sugerí yo les envié hace unos días les envié algunos videos les envié algunos videos que sugieren pues algunos tipos algunos tipos no son todos sino algunos tipos de podcast que son los que más se utilizan por ejemplo los monólogos de humor la entrevista informal videos históricos o sea que relatan historias videos geográficos que hablan de geografía de negocios también hay podcast de noticias de educación de política de series radiofónicas en fin hay una serie hay una serie de tipos de contenidos diferentes que nosotros podemos adaptar al formato de podcast nuestro podcast puede ser tanto solamente en audio como en audio y video entonces podemos usar depende de los recursos que tengamos podemos usar ambas cosas ¿no? tenemos por ejemplo podcast como el de Luisito comunica que lo hace en video pues lo hace en video pero lo transmiten en algunas plataformas solamente en audio entonces podemos usar también ese recurso del video para de alguna forma ganar un poquito más de audiencia ¿no? recordemos que como hablábamos la vez pasada algo muy importante de planificar nuestro podcast es que podamos incluir dentro de él una monetización es decir que nos nos permita también generar ingresos que nos permita generar ingresos tanto para invertir en la producción del podcast como para nosotros mismos pues que que no sea una carga para nosotros sino que pueda generar también ingresos a través de las cosas que nos gustan hacer que disfrutamos hacer el podcast como tal implica una gran producción o sea hay que pensar muy bien qué tema vamos a desarrollar y pensar en las diferentes secciones que va a tener este tema para que sea algo atractivo para que sea algo agradable a la persona que nos va a escuchar y recuerden que como los podcast generalmente son series entonces necesitamos que las personas se enganchen para este para que nos sigan constantemente ¿no? esa es la esa es la idea que si nuestro contenido es suficientemente bueno y atractivo entonces siempre vamos a tener oyentes que van a estar ahí pendientes a lo que nosotros hacemos esa es la idea que la gente le guste que la gente esté agradada con lo que nosotros hacemos para para que se mantengan allí y para generar más audiencia todavía para generar más audiencia todavía entonces este ya ok entonces yo les envié yo les envié algunos algunos videos algunos videos no sé si los vieron no sé si los vieron es para que tengan una idea una idea de más o menos una estructura básica que se puede utilizar y se puede adaptar a su propio estilo a su propia personalidad una de las cosas que más atrae a la persona a lo que usted hace es su forma de ser cuando cuando usted cuando usted se expresa tal cual como es entonces esa forma particular de usted ser de de usted de expresarse de decir las cosas ese carisma esa esa particularidad que usted tiene como ser único como persona única cuando usted la expresa al máximo a través de los micrófonos eso atrae a las demás personas cuando usted es usted mismo cuando no busca imitar a nadie más cuando no busca parecerse a nadie sino ser usted mismo mostrarse tal cual como es entonces vemos personajes muy famosos como juicito comunica gente que usted ve que no se arreglan este no se maquillan no o sea usted los ve todos desarreglados tal cual como son ellos o sea eh personas totalmente naturales no y tienen muchísimos seguidores millones de seguidores porque a la gente le gusta eso le gusta que ver personas reales ver personas que que no están actuando sino que están siendo ellos mismos tal cual como son ¿sí? eso es el principal elemento que usted debe colocar en su podcast o sea esa esa idiosincrasia suya esa particularidad ese carisma que usted tiene como persona ¿no? comportarse tal cual como se comporta en una reunión familiar como se comporta normalmente todos los días entonces eso es lo que más atrae y bueno ese es el principio ese es el principio de toda una serie de cosas que a ver pueden llegar a un punto que ni siquiera sabemos hay por ejemplo dos españoles uno se llama Ibai otro se llama Auronplay son dos ellos trabajan con un formato que es de videojuegos pero es básicamente un podcast porque ellos están transmitiendo en vivo lo que hacen cotidianamente y la opinión que ellos tienen acerca de algo son gente que lo siguen mucho las personas justamente por esa por ese carisma que tienen por esa esa forma de ellos ser de expresarse y de decir sinceramente lo que quieren lo que creen lo que les parece con relación a algo es muy importante y de verdad que les recomiendo ese pedacito para que lo que hagan tenga una un impacto tenga una repercusión en la gente no sé si alguno de ustedes logró ver alguno de los videos que yo coloqué la vez pasada con relación a los tipos de contenidos que se pueden adaptar pues para podcast yo les mandé videos pero ese mismo tipo de contenido se puede adaptar al audio pues al podcast como tal no sé si si los vieron si 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 revisaron a ver las chicas que están conectadas lo han visto lo vieron lo llegaron a ver eso fue hace unos 15 días aproximadamente que nos vimos este y yo yo los coloqué entonces incluso yo les dejé una tarea que era que tomando en cuenta tomando en cuenta los esos tipos de contenidos seleccionaran una temática propia para su para su propio podcast sí efectivamente allí yo quiero aplaudir también la participación de 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 Paula que sí está muy pila así que su temática tiene que ver con un tema de peluquería o algo así para ahí estuvo colocando también en nuestro en el grupo la entrada su presentación entonces no sé también si tienes allí Paula escrito tu presentación o ahí a mano en algún momento cuando puedas compartirla con nosotros se escondió Paula no acá estoy no sino que yo la tengo en la computadora pero sí la puedo compartir si usted la desean o sea yo lo escribo y lo comparto con usted claro bueno más que más que para nosotros es justamente para para ti misma porque una de las tareas de nosotros como como educadores en este caso es guiar orientar y corregir o sea este dar ciertas orientaciones pero también corregir corregir lo que ustedes están haciendo según nuestra experiencia según lo que conocemos para que vayan mejorando y se vaya puliendo ese 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 conocimiento que ustedes van generando de eso se trata este y esa es la función que deberíamos nosotros este en este caso como educadores cumplir para que este ustedes vayan mejorando no solamente que aprendan lo básico sino que que vayan mejorando vayan este puliéndose en ello entonces bueno continuamos ya por ejemplo hoy vamos entonces a tratar todo lo que tiene que ver con el podcast como tal o sea ya el trabajo el trabajo como tal desde del podcast o sea ya la creación estábamos en la primera parte que era la planificación este ahora vamos entonces a la práctica esa es una parte bien interesante yo les había yo les envía Joan por allí no sé si lo puede colocar una imagen con la estructura un segundito un segundito ya la pongo ok sigue hablando ok entonces hoy vamos a hablar de lo que es la 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 producción del podcast como tal ok hablamos de la planificación esta es la producción la creación como tal entonces dentro de ella hay cuatro puntos fundamentales primero la grabación ya lo puedo compartir esa es la primera parte ya lo puedo compartir si lo puedes colocar si quieres si quieres lo puedes colocar ya allí deberían estar viéndolo bueno ajá ahora sí ahora sí correcto ok entonces allí tenemos las cuatro partes principales de el podcast la parte primero la primera parte es grabar o sea la grabación lo segundo es la edición una vez que grabamos necesitamos editarlo luego vamos a necesitar publicarlo y por último vamos a necesitar promocionarlo ok cuatro partes fundamentales en la producción de nuestro podcast entonces en la parte de grabación lo primero que tenemos son los equipos entonces hay varias formas hay varias formas de nosotros hacer lo que es la grabación de bueno ya lo puedes quitar ya ya está bien un segundito ok para que para que lo lo tengan allí la estructura de lo que vamos a hablar listo ok ok entonces dentro de esa estructura que ya vimos empezamos con la parte de la grabación ok dentro de la grabación tenemos tres cosas muy importantes que son los equipos el lugar y la logística ok entonces primero los equipos cuando nosotros vamos a grabar necesitamos tener equipos mínimos básicos para este que haya una grabación de calidad entonces hay dos formas de hacerlo hay dos formas de hacerlo la manera como se debería hacer y la manera digamos para resolver para empezar para iniciar ok que pasa que hay ciertos equipos que necesitamos pero si no los tenemos al inicio no hay problema podemos empezar con algo tan básico como simplemente un teléfono celular este con el que podamos hacer ciertas grabaciones ok no es lo ideal no es lo correcto ok ojo recalco esto no es lo ideal pero podemos empezar con esto y generar recursos como conversamos la vez pasada para invertir en ciertos equipos que nos ayuden a mejorar la calidad de la producción que estamos generando entonces escúchame una consultita no es lo recomendable porque el teléfono no cumple con las características o como es la cosa bueno principalmente principalmente por el audio o sea ok pero se puede hacer con una adaptación hay formas hay formas de hacerlo es decir si nosotros grabamos directamente con el teléfono podemos tener una grabación más o menos limpia no podríamos tener depende de el otro factor que es el lugar donde estemos grabando el lugar donde vamos a grabar tiene que ser un lugar que esté libre de ruidos preferiblemente que no estemos en una en una vía muy transitada donde pasen muchos vehículos este donde no hayan animales porque entonces de repente está un perro que ladra mucho entonces este me ha pasado me ha pasado si si va a salir entonces con efecto de perro nuestra grabación este entonces nuestro efecto o sea imagínese que estamos haciendo un podcast de peluquería y a cada rato tiene por allí o sea bueno de repente puede ser peluquería canina quien dijo que no también puede ser y solo si entonces no y la peluquería canina es un sector muy particular este que está dispuesto a pagar a pagar incluso mucho más que el sector de la de la peluquería normal entonces este ese es un nicho bien particular que la persona que que tiene mascotas y que y que quiere cuidarlos entonces este invierte mucho en que en que sus mascotas estén bien entonces este son personas que si están dispuestas a pagar este una mayor cantidad para que su perrito este luzca bien y esté bien bonito entonces en ese caso si aplica si aplica que que nuestra grabación tenga efectos de perro por detrás no hay problema entonces este o de repente estamos hablando en un podcast que que tiene que ver con que se yo con con carros y bueno estamos en una en una vía muy transitada y se escucha el sonido de los vehículos entonces bueno puede quedar allí como como parte de los efectos de nuestro podcast ¿no? y y con cuerda hay que buscarle la vuelta porque a veces de repente uno está en una situación complicada que no tiene otro sitio donde grabar y bueno las cosas se nos dan así entonces hay que buscarle la vuelta también a todas las cosas para para no para no para no extender el tiempo de empezar yo creo que una de las cosas sumamente importantes es empezar iniciar tratar de tener las mejores herramientas posibles tratar de tener los mejores recursos posibles pero si no los tenemos empezar con lo que tengamos no hay problema no hay problema porque es razón porque esa persona que va a empezar a grabar ese primer capítulo no se va a aparecer en nada a la persona que va a estar luego de ese proceso unos 50 capítulos más adelante que es lo que pasa que cuando nosotros empezamos a tomar una cámara a grabarnos empezamos a hablar frente a un micrófono para un público eso nos hace soltarnos y nos hace empezar a descubrir esa 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 ese verdadero ser que realmente somos y a transmitir de una manera más más sincera lo que lo que queremos lo que somos al final las personas tienen cierto interés en el tema que nosotros damos pero lo que realmente atrae a la persona y que engancha a nuestro contenido es la forma de ser nuestra lo que le transmitimos a la persona con nuestro ánimo con nuestro entusiasmo con esa forma de hacer las cosas si quería consultar también como que también eso que dijiste al final el estado de ánimo porque hay veces que me ha pasado que yo a veces vengo no sé un poco estresado y me toca poner a poner la mente creativa para crear un spot un jingle una publicidad y me cuesta me cuesta inclusive expresar la alegría el entusiasmo la emoción en algunos momentos me ha tocado que me he tenido que inmolar en un papel quizás de lo que no soy es decir como comediante como que payaso o algo así como para ponerle esa esencia y cuesta como cuando vienes así estresado preocupado que tienes ciertos problemas o algunas cosas entonces poner esa cara alegre poner ese entusiasmo lleva a su nivel de disciplina correcto correcto y es y es parte del profesionalismo que vamos aprendiendo a tener con el tiempo es parte de eso o sea aprendemos a desconectar nuestra vida personal de nuestra vida profesional porque entendemos que detrás de de esa de esa cámara detrás de ese micrófono hay personas que quieren escuchar lo que yo estoy diciendo ¿por qué razón? porque con esa información con esa alegría que le transmito con esa manera mía de ser estoy generando en esa persona soluciones para cosas ¿no? estoy desestresando a esa persona entonces no solamente es el hecho como hablamos al principio de informar sino también de entretener ¿no? que la persona se relaje que la persona se ría que la persona este se entretenga que no se aburra de lo que estamos diciendo que se mantenga eh eh siempre allí con 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 entusiasmo de querer seguir escuchando lo que uno le está diciendo entonces eso se aprende con el tiempo pero también se planifica ¿no? uno uno planifica ciertas cosas eh para para darle sazón ¿no? al al contenido que estamos generando recuerden que cuando estamos generando un contenido nosotros debemos enfocarnos siempre en la persona que nos va a escuchar ¿ok? enfocarnos siempre en esa persona que que está allí que tiene un problema que tiene una necesidad que tiene una dificultad que es un ser humano tal cual como como nosotros ¿no? y que de alguna manera necesita de nuestra solidaridad de nuestra cooperación de nuestro apoyo y también de de esa esa empatía nuestra para alegrarles la vida ¿no? una de las cosas que la gente quiere cuando viene donde nosotros estamos además de resolver problemas es alegrarse la vida entonces una persona seria este demasiado formal es alguien que eh difícilmente te causa esa alegría ¿no? entonces pero una persona que es más informal que que echa un chiste que eh es 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 jocoso ¿no? o sea ese tipo de persona nos llama mucho la atención porque queremos ¿no? queremos alegrarnos la vida muchas veces ¿no? entonces es importante tener esto en cuenta ahora continuamos con la parte de la grabación cuando nosotros vamos a grabar lo ideal lo ideal es que tengamos una consola de sonido pequeña por lo menos una consola de sonido para introducir los micrófonos o sea deben ser micrófonos eh eh que sean eh que no capten todo el sonido del ambiente no recuerdo como es que se llama unidireccionales ajá unidireccionales este porque hay varios tipos de micrófono ¿ok? hay micrófonos que captan todo el ruido del ambiente ahora necesitamos micrófonos que capten solamente nuestra voz se llaman unidireccionales los otros se llaman unidireccionales porque captan todo lo que está a nuestro alrededor necesitamos un micrófono que tenga esa esa condición para que tome la menor cantidad de ruido posible ¿ok? entonces si utilizamos el micrófono incorrecto entonces vamos a crear ruido y el ruido es lo más desagradable que puede existir no hay nada más desagradable para un para una audiencia que el ruido podemos soportar por ejemplo un video que tenga mala calidad de de video o sea que no se vea bien la imagen pero un video que tenga un sonido con ruido es sumamente malo ¿no? entonces los técnicos de sonido siempre recomiendan que el sonido sea limpio que se que se que se escuche bien y sin ruido porque es algo que ahuyenta al oyente ¿no? entonces si queremos tener una buena audiencia tenemos que brindarles un sonido claro que no tenga ruido que esté libre de ruido que sea claro ¿por qué? porque ese ruido es desagradable y en algún momento se va a volver insoportable para la audiencia entonces micrófonos lo principal es el micrófono unidireccionales si quieren pueden ir anotando la consola de sonido por lo menos que tenga dos salidas para que puedan estar dos micrófonos en el caso que los vaya a acompañar a ustedes otra persona en una entrevista se puedan conectar varios micrófonos luego de esa de esa consola entonces deberíamos tener una computadora para este que ese el todo el sonido que se va generando de a través del micrófono luego salga de la consola y se conecte al computador para que luego en el computador se digitalice ese audio y luego se pueda editar ok entonces esos serían los equipos básicos sugeridos para iniciar para que nuestra grabación sea una grabación profesional ahora que pasa que quizás la mayoría de ustedes no tienen estos equipos tienen estos equipos tienen cierto costo es una inversión que hay que hacer ideal que tengamos también audífonos es lo ideal es lo ideal ahora si no los tenemos si no tenemos este tipo de equipos también está la opción de nosotros grabar con nuestro teléfono se recomienda que si vamos a grabar con el teléfono que el teléfono podamos colocarle un micrófono un micrófono este a través del plus que trae el teléfono ok porque quizás o sea quizás el el micrófono que tenga nuestro teléfono no sea tan bueno o capte cierta cantidad de ruido del ambiente porque no está diseñado para para este tipo de cosas exactamente está está diseñado para algo básico pero no para algo profesional sí entonces recuerden sí es correcto ángel de hecho quiero contar la experiencia cercana muy personal me ha pasado nosotros recientemente hemos ido bueno recientemente y con con bastante pericia pudimos resolverlo sin embargo yo quiero aportar esta parte del conocimiento aquí a la clase porque no quiero que se repita y que no le pase a más nadie resulta que yo para que los que no lo saben pues yo tengo un teléfono de gama media alta es un Xiaomi Redmi Note 9 Pro y resulta que no sé cuántos otros teléfonos hay pero yo estuve haciendo toda una investigación y resulta que si tú vas a grabar con tu cámara normal del teléfono ella sí te graba pero un par de segundos o un par de minutos nada más y después el micrófono ya no ya no pasa nada es decir tú puedes grabar pero se distorsiona el audio se graba el audio en diferentes tiempos no es o sea llega a pasar eso por un tema de o sea no quise tampoco hurgar la tecnología un poco de por la por la por la incomodidad pues que hay que resolver ¿no? entonces hallamos una aplicación que se llama Open Camera la cual recomiendo con los ojos cerrados porque esa 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 aplicación nos ha resuelto el problema porque si bien es claro la la cámara normal tú metes el micrófono sí un micrófono un jazz un jazz de micrófono para el teléfono pues un solapa puede ser un alambre con lo que sea pero si si el teléfono perdón no está en condiciones de recibir micrófono él te va a captar incluso te captó audio ambiente y grabas en audio ambiente genial grabando audio ambiente es genial no se traba el audio no se traba pero le metes tan pronto un micrófono con un perchero o algo con el plus hasta el micrófono y grabas y te grabará que los primeros 10 minutos por ejemplo pero ya después de ahí el audio empieza a fallar entonces lo alerto como parte de que si bien es claro no todos sabemos eso nos toca pasar por esa experiencia amarga por cierto porque en el caso nuestro tenemos clientes y esos clientes hay que responderle con mucha altura con mucho compromiso con mucha responsabilidad sabiendo que quienes somos lo que decía Ángel al principio si el cliente sabe que tú eres una persona que haces cosas de calidad y le ofreces una no sé algo medio vago ahí entonces a la final primero que pierdes el cliente segundo tu reputación como profesional en todo ello y que de paso pues no nos sirve pues seguir así hay que hacer las cosas de calidad por eso yo traigo aquí recuerden la aplicación Open Camera la recomiendo con los ojos cerrados para que bueno por favor la descarguen cuando vayamos a grabar nuestras propias escenas y de paso pues sea uso de nosotros en la clase y nos ayudemos a hablar en un solo código adelante Ángel claro claro entonces este bueno sumamente sumamente importante sumamente importante esto porque depende mucho si solamente vamos a hacer nuestro podcast en audio o lo vamos a transmitir también en audio y video ¿no? que es válido también porque se puede transmitir a través de YouTube ¿no? que es que es un sitio donde hay millones de personas buscando material buscando cosas y es una maravilla para generar una gran audiencia entonces es muy bueno tener en cuenta que podamos hacer nuestro podcast en audio y video sería genial si no queremos o si no podemos podemos salir solamente en audio también no hay problema pero lo ideal es tratar de estar en la mayor cantidad de plataformas posible ¿ok? porque en cada plataforma vamos a encontrar una audiencia diferente que quizás no esté en otra plataforma también entonces continuamos con la cuestión de los equipos necesitamos entonces una consola de sonido necesitamos un micrófono que sea unidireccional necesitamos un computador y necesitamos un software para editar el audio ¿ok? eso sería lo más básico que necesitaríamos para empezar ahora ¿cuál es la alternativa? ¿cuál es la opción? ok hay otras opciones que son todo en uno por decirlo de alguna manera que son que son las que yo recomiendo para iniciar para que no tengan que invertir que gastar dinero ni nada por el estilo sino que puedan empezar simplemente con el teléfono que ya tiene ¿ok? entonces lo que yo les recomiendo es una aplicación que pertenece a la plataforma de Spotify que se llama Anchor ¿ok? Anchor con CH como Anchor ¿no? se pronuncia Anchor pero se escribe Anchor con con CH ok esta aplicación les va a permitir a usted grabar editar y publicar su podcast fantástico genial lo hace todo y no cualquier publicación sino que usted va a publicar en Spotify que es una de las plataformas de música streaming más grandes del mundo creo incluso que es la más grande del mundo en este momento entonces eso es una inmensa ventaja tener su podcast publicado en esa plataforma ¿ok? además es totalmente gratuito no va a tener que pagar por ello entonces es una muy buena opción para iniciar para comenzar a probar qué tan bueno es su material qué tanta gente lo consume y empezar a interactuar con gente porque ¿qué es lo que pasa? nosotros a veces tenemos una idea de algo que la gente quiere pero cuando lo estamos ejecutando resulta que la gente quiere otra cosa y nos empieza a llevar hacia otro lado ¿no? entonces nosotros tenemos que adaptarnos ajustarnos a lo que lo que la gente nos pide lo que la gente quiere realmente yo por ejemplo he visto varias historias de gente que son famosos que empezaron con un tipo de contenido pero que las personas una vez que empezaron a ver lo que ellos hacían empezaron a pedirle otras cosas y lo fueron como que llevando hacia otro lado que no fue lo con que ellos empezaron es muy importante nosotros empezar para ver si la gente le gusta qué tan buenos somos qué quieren las personas de lo que estamos nosotros haciendo de repente nosotros nos enfocamos en una una particularidad de ese tema y la gente quiere otra cosa entonces tenemos por ejemplo un podcast de peluquería pero la peluquería es algo muy extenso muy grande entonces en peluquería tenemos las herramientas tenemos las técnicas tenemos los productos que se usan están los peinados están los cortes en fin hay una gran variedad están los tratamientos para el cabello están los tintes para el cabello o sea eso es algo inmenso ¿no? entonces por ejemplo de repente usted empieza hablando de peinados pero entonces resulta que la gente lo que quiere es tratamientos ¿no? tratamientos para el cabello ¿no? tratamientos para que no se le caiga el cabello o para X cosa ¿no? entonces eso es importante empezar empezar para nosotros ver si estamos en el camino correcto si no empezamos no sabemos si nuestras ideas están bien o están mal entonces no se preocupe porque su contenido sea lo más extremo del mundo y lo mejor y lo más fascinante no se preocupe por eso preocúpese por hacer algo bueno de mucha calidad y empezar porque en la medida en que usted exponga lo que hace muchas personas van a empezar a ver lo que usted hace y lo van a orientar hacia donde realmente tiene que dirigirse ¿no? al final es el público son las personas las que lo van a orientar a usted hacia cuál es el camino correcto que debe que debe seguir que debe utilizar ¿sí? una de las cosas que está además de los equipos una de las cosas importantes que están dentro de la grabación es el lugar ¿ok? como les decía hace un rato tenemos que seleccionar un lugar que esté libre de ruidos que tenga la menor cantidad de ruido posible que no esté en una avenida transitada que no tenga animales que de repente al lado de usted no esté una herrería que estén martillando a cada rato y un esmeril y una cosa o sea yo he visto cualquier cantidad de barbaridades ¿no? o sea yo que me la paso viendo contenidos de otras personas mira es que he escuchado hasta gente que está al lado de un taller mecánico que eso martillan y golpean y se oye un esmeril o sea cosas de loco pero es lo que la persona tiene pues la persona no tiene otro sitio para grabar sino el lugar donde vive y con todo y eso saca ese material pero no es la idea no es la idea la idea es seleccionar un lugar que tenga la menor cantidad de ruido posible entonces de repente el lugar tiene un aire acondicionado que suena como un tractor ¿no? eso a veces hay aire acondicionado que suenan como si como si fuesen un tractor una cuestión así entonces este hay que evitar hay que evitar ese tipo de cosas o de repente gente que que está hablando cerca de nosotros todo eso debemos tener cuidado porque como les digo en la en la en la medida en que nosotros creemos un material limpio un material que sea sin ruido que sea claro eso va a agradar a la persona que nos está escuchando y eso va a hablar de nuestro trabajo como profesional lo que estamos haciendo ¿no? entonces una persona que no cuida ese tipo de detalles entonces o sea es un material defectuoso es un material que no agrada mucho que a pesar de que sea bueno o sea te deja un mal sabor ¿no? te deja esa sensación de que o sea es algo bueno pero no me agrada mucho ¿no? entonces cuidar ese tipo de detalle es sumamente fundamental en este caso ¿ok? la otra parte la otra parte es la logística ¿ok? la otra parte que tenemos dentro de dentro de la grabación es la logística ¿a qué nos referimos con la logística? nos referimos nos referimos a todos los a todos los las preparaciones los preparativos para que el día de la grabación podamos contar con todas las secciones que hemos diseñado para nuestro podcast entonces ¿qué pasa? que si tenemos por ejemplo un programa donde hay una entrevista entonces bueno ya tenemos que tener con anticipación la persona contactada este saber si la persona va a estar muy lejos este si la podemos ir a buscar en fin toda esa serie de detalles que nos van a permitir nosotros ser efectivos con lo que queremos hacer entonces de repente ese día nosotros pautamos hicimos una pauta de algo pero entonces este qué sé yo de repente está lloviendo o la persona que que iba a estar con nosotros no pudo venir entonces debemos tener esa logística preparada para saber en caso de que algo falle cómo lo podemos solucionar qué podemos hacer para solventar cualquier cualquier problema cualquier dificultad que se nos presente a la hora de hacer nuestra grabación porque la idea es resolver ok resolver y que salga al aire este nuestra nuestra grabación que no se pierda ese ese tiempo que hemos determinado para para hacer este trabajo la otra parte es la edición continuamos con la parte de edición una vez que nosotros grabamos todo todo el 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 material disculpa una consulta este esta aplicación de anchor o anchor este esa aplicación paga o la podemos descargar en en play store por ejemplo la aplicación gratuita la open open cámara que yo estoy diciendo para grabar con el teléfono que hay yo la recomiendo esa es gratuita pues está en play store y esta anchor también si si esa es una aplicación gratuita esa es una aplicación gratuita genial es una aplicación que luego la compró la compró spotify ya pero entonces uso exclusivamente para poder usarla tengo que tener spotify instalado no 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 necesitas tener para compartirla pero pero para publicarla así o sea porque vas a necesitar tu cuenta para poder hacer la publicación o sea pero yo no la puedo publicar en otro lado claro después que tengas el audio después que tengas el audio grabado y editado entonces lo puedes publicar en cualquier plataforma que tú quieras yo pensaba que solamente exclusivamente para spotify como pensé que era exclusivamente para podcast es decir exclusivamente la aplicación solo para podcast no para para spotify si bueno esa esa aplicación funciona con con spotify no no la verdad es que no sé si 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 se usa para otras o sea si si tiene para publicar en otras en otras plataformas no realmente no ha visto la la función no sé si este no sé si si se puede publicar en google podcast también creo que sí creo que creo que ellos te permiten creo que ellos te permiten también enviar al 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 google podcast que es otra de las plataformas que más se utiliza con que con que aparezcamos con que aparezcamos en con que aparezcamos en spotify y aparezcamos en google podcast estamos hechos esas esas dos plataformas son las dos más las dos plataformas más grandes que 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 hay acerca de de podcast entonces estoy revisando aquí a ver que sí sí estoy revisando aquí y la información de la play store es que se puede publicar tanto en estoy revisando la la información oficial de la play store ok según la información oficial de la aplicación aquí en la play store dice que es totalmente gratuito de forma ilimitada sin cuotas mensuales ni periodos de prueba y además dice que se puede distribuir en las plataformas de audio como este aquí menciona spotify menciona google podcast aquí menciona tanto spotify como google podcast apple podcast incluso el podcast de apple google podcast y parece que hay otras plataformas aquí también o sea que no solamente spotify sino este varias plataformas pues por lo menos tres plataformas de las más grandes eso es sumamente importante eso es sumamente importante porque le da mayor alcance mayor visibilidad al contenido que se está generando sí es la aplicación que yo les recomiendo para empezar porque es sumamente fácil es sumamente sencillo no tienen que invertir en otros equipos no o sea no tienen que pagar nada y pueden empezar a probar empezar a probar otra de las cosas otra de las cosas interesantes de poder editar es lo siguiente una vez que tenemos nuestras grabaciones necesitamos hacerle varios arreglos necesitamos hacerle varios arreglos para que para que sean entretenidas para que sean buenas una una edición lleva varias cosas una edición lleva principalmente efectos ok lleva principalmente efectos de audio entonces tenemos efectos miles de efectos hay miles de efectos efectos de flashes efectos de de romperse un vidrio efectos de risa efectos de muchísimas cosas demasiadas cosas entonces es como la parte de la edición es como saber cocinar como cuando usted va a hacer un ceviche hay hay como le digo hay muchas personas que lo hacen pero la forma en que usted lo hace es lo que le da el toque particular entonces quizás usted use los mismos ingredientes como el secreto de la torta exacto entonces que pasa que por ejemplo una torta hablando de tortas lleva los mismos ingredientes harina x lo otro pero de repente la forma en que usted la hace hace que tenga un sabor o que tenga una esponjosidad o que tenga ciertas características diferentes distintivas a los demás y eso es lo que hay que procurar uno de los elementos más importantes de nuestro podcast es la edición ¿por qué? porque le añadimos una serie de ingredientes a esa torta que le van a dar ese gusto ese sabor ese sazón ¿no? ese toque particular a nosotros ok entonces es muy importante esto una de las razones por las cuales yo les envié en los videos la vez pasada es para que vieran como los efectos de edición tienen ese impacto tan importante en en un contenido ¿no? que no es igual grabar un contenido sin colocarle ningún tipo de efectos que colocarle toda esa sazón de los efectos entonces si usted hace una torta y solo le echa harina huevo sal y azúcar pues de repente sabe bien pero si usted le hace ciertas técnicas le coloca ciertos ingredientes más le coloca frutas le coloca chocolate entonces bueno ya esa torta va a tener un sazón totalmente distinto totalmente diferente entonces esa es la idea de la edición en la edición nosotros le vamos a colocar todos esos ingredientes todo ese sabor todo eso todo esa esa particularidad nuestra ¿no? para que quede bien bien sazonado bien sabroso hay por ejemplo hay por ejemplo un canal el canal del chombo tú lo conoces yo este sus videos son especiales son espectaculares o sea y obviando el hecho de que están en video ustedes escuchan solamente los efectos de audio y o sea son geniales son muy buenos la forma en que él la forma en que él utiliza los efectos es genial es espectacular o sea yo los invito a ver sus videos porque son nos dan mucha mucha idea de cómo hacer un buen material o sea la edición de un buen material en este caso él trabaja con video pero él trabaja muchos efectos de audio también entonces usted va a encontrar allí risa va a encontrar este va a encontrar videos que se rompen va a encontrar este incluso memes que él coloca de todo o sea pero la forma en que él hace esas mezclas es muy buena muy buena y eso ayuda mucho a entretener a la persona que no es solamente un diálogo plano no es solamente la conversación de alguien sino que esos efectos ayudan a a distraer a entretener alegrarle la vida a las personas ¿sí? cuidados que debemos tener cuidados que debemos tener cuando estamos haciendo esas ediciones por ejemplo la entrada para la entrada hay algo que se llama fading que es como una atenuación es un sonido que va subiendo entra bajito y va subiendo hasta que llega a su ranco normal para la salida hay algo que se llama fade out que es como también la misma atenuación el sonido va bajando hasta que se hasta que se cierra por completo entonces son ciertas cosas que van a hacer que este nuestro material quede muy bien otra de las cosas importantes dentro de la edición es el sonido de fondo la música que vamos a utilizar de fondo lo ideal es siempre tener un sonido de fondo depende de lo que sea nuestro eh nuestro eh contenido lo que lo vayamos a a crear nosotros lo ideal es que este sonido de fondo no tenga letra sea solamente música y no tenga letra ¿por qué? porque la letra va a distraer a la persona entonces si nosotros estamos hablando y tenemos una música de fondo donde hay una letra donde hay alguien que está cantando entonces la gente se va a distraer y le va a prestar más atención a la letra de la canción que a lo que nosotros estamos diciendo es importante que la música de fondo que nosotros seleccionemos tenga no tenga letra ¿ok? que sea una música sin letra sin letra que sea una música preferiblemente instrumental hay incluso hay incluso muchas eh muchos sonidos gratuitos para para fondos o para fondos que se usan en videos y se usan también para para producción de radio de podcast son audios que están hechos justamente para eso lo otro que necesitamos para en este caso la edición bueno son equipos en el caso lo ideal es hacer la edición del audio en este en nuestro computador pero si lo vamos a hacer con la aplicación Anchor en la aplicación tenemos tanto para o sea tiene las opciones para nosotros colocarle sonido de fondo para nosotros colocarle efectos para nosotros colocarle esas atenuaciones de entrada y salida para cortar audio para hacerle ciertas modificaciones a los a los audios que es lo que pasa que nosotros cuando estamos grabando los episodios de nuestro podcast nosotros de repente tenemos diálogos que que luego que grabamos en varios en varias partes diferentes entonces luego luego que grabamos eso en partes diferentes lo lo pegamos lo empatamos por decirlo de alguna forma este editor nos permite a nosotros hacer eso hacer unas mezclas hacer nuestras mezclas colocarle efectos colocarle sonido de fondo para que nuestra nuestro podcast esté bien hecho esté bien entretenido y que el usuario se divierta se distraiga con lo que nosotros estamos haciendo además de que podamos también ofrecerle cierta información entonces hay que tener hay que tener en cuenta que bueno los efectos los efectos el programa tiene ciertos efectos pero son quizás un poco limitados entonces pero nosotros podemos conseguir efectos hay galerías de efectos gratuitos en internet que podemos conseguir podemos descargar y colocárselos pasarlos al celular para luego a través de la aplicación nosotros irle añadiendo este tipo de efectos al podcast también cuando habla esta última aplicación como que se llama repite el nombre no no estamos hablando de la misma estamos hablando de algo disculpen me traje un ratito ok de todas maneras bueno un toquecito aquí al final con los participantes del curso vamos a hacer dos cosas una este ellos para facilitarles las cosas hemos ideado que ellos graben en audio y en video verá lo que si les voy a pedir por eso les hablaba de la open camera obvio que van a tener que hacer algo de inversión con respecto a ver si conseguimos un micrófono algo perchero aquí cuesta el más barato 16 soles así que lo van a poder conseguir en cualquier lado por allí para que puedan grabar con el micrófono solapa y de tal manera que recoja un poco mejor el audio sobre todo la distancia entre la cámara y la persona eso es lo que vamos a hacer recuerden que ese audio que van a grabar verdad van a enviarlo me lo van a enviar al master lo van a enviar aquí a nosotros a través como pesa un poco como pesa un poco lo vamos a enviar a través de WITRANFER chicos por favor anoten la palabra WITRANFER W ahí le voy a escribir ya en un ratito lo escribo en el grupo de todas formas bueno bueno te digo la mejor manera la mejor manera de enviar archivos y archivos pesados es a través de canales de Telegram es la mejor manera a través del canal de Telegram si se crea un canal en Telegram se crea un canal en Telegram y se puede compartir de manera muy fácil y sencilla Telegram es una nube ilimitada ahí se puede cargar todo el contenido entonces genial Paula ¿tú tienes Telegram? me parece que sí lo he instalado muy bien de todas formas igual es sencillo de instalar los demás sí sé que lo tienen entonces allí a través de Telegram vamos a enviar el resultado bien continúa Ángel para definir al final cómo va a ser la metodología de envío ok ya ya estoy respondiendo algo aquí bueno un sobrino que me está me está haciendo buenas consultas aquí ok continuamos continuamos aquí con la edición continuamos aquí con la parte de la edición seguimos con la parte de publicación ok dentro de la publicación tenemos lo que son las plataformas las distintas plataformas que vamos a utilizar para para que se se muestre nuestro contenido entonces nosotros grabamos grabamos el contenido ok quiero que me sigan en el proceso grabamos el contenido una vez que lo grabamos entonces lo editamos lo ponemos bonito le añadimos todos los ingredientes los sazonamos bien entonces ya tenemos el contenido hecho ok pero ahora necesitamos un lugar donde publicarlo para que las personas puedan escucharlo ok o que puedan verlo en todo caso entonces si es incluso siempre podemos publicarlo en youtube no importa que sea solamente audio pudiéramos publicarlo siempre en youtube pero además de youtube hay plataformas que son específicas para audio ok son específicas para audio para podcast entonces que es lo que pasa que estas plataformas tienen muchos oyentes muchos seguidores y eso nos permite que nosotros podamos llegar llegar a muchas más personas y que nos escuchen más personas ok esa es la idea de estar en esas plataformas digamos que son como redes sociales pero exclusivamente para podcast ok entonces por eso es que si estamos trabajando con podcast obviamente que necesitamos estar allí entonces entre esas plataformas tenemos tenemos Spotify que como les dije anteriormente es la plataforma de música más grande del mundo tiene millones y millones de usuarios que la usan diariamente entonces nos conviene muchísimo estar nosotros allí en esa plataforma presente otra plataforma es la Apple Podcast que es el podcast pero de la del de los iPhone ¿no? de la de de la compañía Apple tenemos también Google Podcast o sea son son las tres plataformas más más fuertes que tienen mayor cantidad de usuarios y en las que deberíamos estar en el caso de de estas tres plataformas y creo que hay otras más se pueden publicar desde la misma aplicación de Anchor que les hablé anteriormente se pueden publicar desde allí para que accedan todas estas personas para llegar a todos estos públicos y es sumamente fácil es sumamente sencillo hacer hacer la publicación de allí ahora en el caso de YouTube tenemos que hacer una pequeña adaptación tenemos que transformar ese audio en otra aplicación colocarle una imagen para que se convierta en un video pero que en realidad lo único que va a tener es audio ok entonces simplemente hay que hacerle un cambio de formato para colocarlo en YouTube es algo sumamente sencillo no es muy complicado sería una pequeña adaptación que se haría para poder entrar allí en YouTube y por último por último para finalizar este ya todo lo que tiene que ver con la creación de podcast es la parte de la de promocionar la parte de la promoción el hecho de nosotros estar en una plataforma que la visita mucha gente no nos da garantía de que vamos a tener muchos oyentes ok entonces hay un trabajo que nosotros debemos hacer para que nuestro podcast lo pueda ver la mayor cantidad de gente posible podamos tener la mayor cantidad de suscriptores posible entonces como lo vamos a hacer pues lo vamos a hacer promocionando lo que se llama marketing digital usando el marketing digital para promocionar nuestro podcast en las diferentes redes sociales ok entonces tenemos que ser bastante creativos bastante inteligentes para utilizar entonces plataformas como Facebook plataformas como perdón plataformas como Facebook plataformas como Twitter plataformas como Instagram para nosotros incluso la plataforma Pinterest que también es muy buscada tiene muchas búsquedas entonces en esa en esa en esa en esas plataformas ok ajá entonces en esa en esas plataformas en esas plataformas que tienen una gran cantidad de usuarios nosotros vamos a promocionar el podcast nuestro nuestro contenido para darlo a conocer para que más gente lo conozca entonces cada plataforma funciona de una manera diferente es decir en YouTube funciona de una manera para promocionar en Facebook funciona de otra manera para promocionar en Instagram también funciona de otra manera entonces bueno tenemos que conocer ciertas ciertas nociones básicas para más o menos que poder alcanzar gente y que esa gente que nosotros estamos alcanzando allí vaya a esa plataforma al enlace que nosotros tenemos de esa plataforma donde está publicado nuestro material y lo escuchen y se suscriban allí y nos sigan ok entonces más o menos este es el esquema yo les voy a pasar un material para que ustedes lo tengan con relación a el marketing para podcast o sea nociones básicas de cómo funciona cada red social como Facebook como Instagram y o algunos trucos como para que ustedes puedan generar un canal generar una marca y a partir de eso este tener toda una serie de 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 público este que puedan captar que puedan captar a través de allí entonces este es es muy importante esto pero bueno digamos que es otro tema otro tema diferente lo que es el marketing para podcast es como un tema aparte pues eso ya es otra cuestión pero yo les voy a pasar cierto material que yo tengo para que ustedes lo tengan y lo estudien y puedan saber más o menos cómo posicionarse cómo promocionarse lo más importante es que ustedes creen una marca ¿me entiendes? entonces por ejemplo imagínense amiga Paula ¿quería hablar? ¿referente a quién? ajá no, no pensé que ibas a hablar ahorita cuando bueno digamos digamos por ejemplo digamos por ejemplo que nuestra amiga Paula quiere hacer un podcast con relación a la peluquería el tema de la peluquería y resulta que ella crea una marca que se llama Pelinegra por ejemplo o Peli Roja o no sé como quiera digamos que la marca se llama Pelinegra ¿no? me gusta ese nombre para una marca de temas de peluquería entonces ¿qué es lo que haría en este caso Paula? Paula esa ya es su marca entonces tendría que crear con alguien con un diseñador con alguien que le haga un logo una imagen para esa marca y empezar a promocionar esa marca en las distintas redes ¿no? tanto en Facebook como Instagram como en todos lados ella siempre va a tener esa marca ese nombre con esa imagen ¿ok? va a estar asociado a lo que ella hace entonces su podcast y todas sus redes van a estar con esa marca entonces es muy importante nosotros entender que la base de toda la promoción de todo el marketing es esa una marca nosotros vamos a construir una marca en relación a todo lo que hacemos esa marca va a estar relacionada con todo con el podcast con el Twitter con el Facebook con todo lo que vayamos haciendo tiene que estar relacionada a esa marca va a llevar esa misma imagen va a llevar ese mismo nombre para que las personas lo relacionen ¿ok? que para que estés relacionado con eso entonces y nos identifiquen siempre en cualquier lugar donde estemos ¿ok? entonces cuando la gente vea esa imagen cuando la gente vea ese nombre entonces va a decir ah sí yo es yo a Paula sí no yo la conozco ella se perdón a Pelinegra sí yo la conozco sí ella se llama Paula y yo la sigo en el Facebook ah mira pero la conseguí aquí no sabía que tenía un podcast entonces eso pues me entiendes que la gente ya nos identifique a través de nuestra marca yo les hablé un poquito acerca de lo que es la creación de marca la vez pasada en el capítulo anterior es sumamente importante que nosotros establezcamos ese nombre y esa imagen para nuestra marca para que el podcast que vayamos a hacer y toda la promoción que gire en torno a esa marca pues esté unificada y que la gente nos distinga nos conozca y nos reconozca donde donde quiera que nos encuentre entonces eso es lo lo más básico espero que que todo esto que hemos compartido les pueda seguir servir para 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 hacer cosas grandes cosas bonitas cosas que le sirvan a mucha gente que sean de beneficio para muchas personas que puedan ayudar a muchas personas a través de esto que estamos compartiendo con ustedes porque lo hemos aprendido con tanto tiempo con tanta experiencia y con tantos errores que hemos cometido ¿no? entonces estamos dispuestos a orientarles queremos que ustedes también puedan crear su propio podcast su propio material su propio contenido que o sea sería maravilloso poder encontrarlos en las redes poder encontrar este su material o sea eso es bonito eso es fascinante saber que el tiempo que les estamos dedicando no se perdió sino que sirvió para que ustedes crezcan se desarrollen como personas y como profesionales o sea bueno cuenten cuenten con 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 nuestra experiencia con nuestro apoyo para el proyecto que desean desarrollar crear y una de las cosas que quisiera durante esta semana es que ustedes creen su propio podcast durante esta semana ¿no? entonces a través del canal de Telegram o a través del grupo de Facebook que ustedes vayan subiendo ese contenido y yo personalmente revisarlo para ir corrigiendo ciertas cosas para ir dándole ciertas orientaciones y que en esa medida ustedes vayan mejorando en realidad no nos la sabemos todas y no pretendemos ser este lo máximo ¿no? pero por lo menos para iniciar para iniciar este podemos darle todas las orientaciones necesarias así es así es bueno Paula Teresa por favor abran sus micrófonos la opinión sobre cómo han entendido la clase si alguna pregunta profesor buenas tardes me gustaría saber este o sea los pasos cómo cómo a seguir para crear el podcast los pasos bueno el primer paso el primer paso es la planificación tienes que planificar tienes que planificar primero primero eso fue lo que hablamos en el en el tema anterior lo primero que tienes que hacer es seleccionar tu nombre y seleccionar esa imagen para para la marca que vas a crear o sea debes empezar creando una marca primero de tu proyecto luego vas a seleccionar el tema o sea ese tema va a estar relacionado con esa marca entonces ya por ejemplo por lo que veo tú tienes seleccionado ya el tema del que que vas que vas a tratar acerca de la pelutería y estas cosas es cierto o no es cierto o no corrigen ajá Paula ¿estás ahí? no te vayas tiene el problema con la señal ok entonces ya por ejemplo tú tienes tu tema ya tú sabes de qué vas a hablar entonces por ejemplo si vas a hablar de temas de peluquería de belleza este tipo de cosas entonces necesitas crear una marca necesitas crear un nombre y una imagen ok para que las personas te reconozcan imagina imagina por un momento lo siguiente tú dices no pero yo no necesito marca no necesito eso no necesito nada imagínate que tú compras un refresco en una botella transparente que no dice nada ¿cómo tú sabes quién hace ese refresco? o ¿cómo tú sabes para volver a comprar ese? imagínate que no existieran las marcas imagínate que imagínate que el refresco Coca-Cola Pepsi y todos los demás Inca-Cola y todos los demás vinieran en una botella transparente sin ningún nombre ¿cómo tú sabes cuál es cuál? ¿cómo lo distingues? ¿y cómo tú dices no dame uno de este o de aquel? o ¿cómo dicen? o sea si no hubiesen marcas para distinguir una cosa de la otra un producto del otro entonces tendrías que simplemente o sea consumir lo que encuentres pero no no podrías consumir lo que tú quieres lo que te gusta ¿ok? entonces por eso necesitamos nosotros crear marcas ¿por qué? porque ya tú sabes qué marca es la que te gusta ¿no? ya tú sabes cómo identificar ese producto que es el que tú quieres ese producto que es el que a ti te gusta entonces ya tú dices no yo el producto que quiero es este denme una de estas porque esa es la que yo quiero ¿sí? para eso creamos marcas para identificar cosas entonces tú tienes tu tema crea tu marca crea tu imagen la imagen es sumamente importante para que la gente con esa imagen te identifiquen en cualquier lugar ¿no? entonces a veces las personas no saben cuál es cuál es el nombre o sea quizás no se aprenden bien el nombre depende del nombre hay nombres que son difíciles de aprender hay nombres que son más fáciles pero la imagen ayuda mucho a identificar esa marca ¿ok? correcto entonces si no se aprenden el nombre entonces a través de la imagen se lo identifica ¿sí? una vez que tienes esto entonces planificas tu tema planificas tu tema entonces ok yo voy a hablar acerca de la peluquería entonces en el primer episodio yo quiero hablar acerca de los tratamientos para el cabello ¿no? entonces en el entonces en ese en ese primer episodio de tu podcast tú vas a desarrollar todo lo que tiene que ver con tratamientos de cabello tú no vas a hablar de otra cosa que no sea tratamientos de cabello ¿no? entonces tú de repente te vas a conseguir a un especialista que 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 es un dermatólogo por ejemplo que 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 sabe de tratamientos de cabello X o sea tú te las vas a ingeniar y vas a desarrollar ese tema en tu primer episodio ¿ok? ese primer episodio tú lo vas a dividir en varios en varias secciones entonces en cada sección tú vas a desarrollar una parte de esa temática ¿no? porque ¿qué pasa? los tratamientos del cabello pueden ser naturales pueden ser tratamientos químicos en fin o sea lo seccionas lo sigues dividiendo entonces creas varias secciones de ese de ese tema general que 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 escogiste entonces si te das cuenta tienes el tema principal que es la peluquería que es alrededor de donde va a a girar todo tienes o un tema que está dentro de la peluquería que son los tratamientos para el cabello y tienes unas secciones que son los diferentes tratamientos del cabello ¿no? las diferentes alternativas entonces tienes una alternativa que es natural tienes una alternativa que es médica en fin o sea toda una serie de cosas hay entonces ¿qué pasa? el segundo episodio tú creas otro episodio que entonces ya no son tratamientos del cabello de repente si el tema es muy extenso tú puedes crear una segunda parte también entonces eh mira puedes crear un segundo tema que te hable acerca de qué sé yo los peinados puede ser ¿me entiendes? puedes crear otro tercer episodio ¿cómo? los peinados más famosos del mundo sí o sea imagínate entre los peinados puedes ser muy creativa y sacar mucho contenido solamente de peinado ¿no? pero es más o menos una idea ¿no? de cómo puedes cómo puedes armar tu podcast el otro capítulo mira puedes colocar los tipos de cortes para mujeres esa es otra cosa porque entonces puedes tener cortes para mujeres cortes para hombres cortes para niños ¿ves? o sea hay una inmensa variedad de cosas que que están relacionadas con la peluquería y que son temas particulares dentro de ese tema de la peluquería ¿no? es más o menos para que para que me captes la idea de cómo organizar el contenido que vas a generar luego que ya tú tengas en papel ¿qué es lo que vas a hacer en el primer en el primer episodio que ya tú planificaste ya tú sabes mira este primer episodio yo voy a hablar de los tratamientos para el cabello y yo quiero que hablar acerca de esto de esto y de lo otro ¿no? tratamientos naturales tratamientos químicos este una entrevista con un dermatólogo por ejemplo X entonces tú coordinas en tu hoja lo que va a llevar como ya tú planificaste eso ya tú sabes lo que vas a hacer entonces incluso si vas a estar con una persona que vas a entrevistar lo ideal es que tú tengas las preguntas que tú generes todas las preguntas necesarias para esa persona que va a estar contigo y que se la pasen por adelantado para que esa persona ya conozca lo que tú le vas a preguntar en ese momento de grabar ¿ok? entonces ya después que tú tienes esa planificación entonces ahora sí vas a la grabación ¿ok? ¿por qué? porque cuando vas a grabar es a grabar ya tú sabes qué es lo que vas a hacer ya tú sabes cuál es el material que vas a hablar ya tú sabes cuál es el contenido ya tú sabes todo eso ¿me entiendes? entonces no es que el momento de la grabación tú te vas a imponer inventar cosas no ya cuando tú vas a grabar es porque ya tú sabes todo lo que vas a hacer en ese momento que vas a grabar ¿ok? eso te da un nivel de profesionalismo que por ejemplo cuando invites a otras personas van a decir wow pero esta persona sabe lo que está haciendo ¿no? me gusta trabajar con esta persona porque sabe lo que está haciendo es organizada no es que llegó de repente el día a la grabación y empieza a hablar de cualquier cosa que le pasó por la cabeza porque no planificó y entonces está simplemente como decimos por aquí tirando flechas ¿no? inventando a ver que con qué resuelve ¿entiendes? esa no es la idea ¿ok? entonces imagínate yo antes de sentarme aquí a conversar todas estas temáticas con ustedes yo primero tuve que hacer una planificación ¿no? una toda una estructura todo un esquema que le mostramos hace un rato ¿no? yo no estoy hablando de aquí cualquier cosa que me pasa por la cabeza así porque sí no o sea estoy hablando de toda una estructura de cosas es un tema bien organizado con la intención de que ustedes puedan aprender ¿no? y que le quede algo concreto y de esa misma forma como nosotros les estamos enseñando a ustedes ustedes tienen que aplicar ¿ok? entonces ya después que tú tienes toda esa planificación contactaste a la persona mira vamos a grabar el día lunes a las 3 de la tarde ¿ves? entonces ya tú tienes el lugar que no tiene ruido o que tiene la menor cantidad de ruido posible ya tú tienes tu dispositivo con el que vas a grabar si es un teléfono o sea toda esa logística ¿no? que el teléfono esté cargado que tengas el cargador que no es que cuando vas a grabar entonces se te apagó el teléfono y estás en un sitio donde no tienes cargador y se perdió el tiempo o sea esa es parte de la logística ¿no? entonces una vez que haces la grabación entonces ya lo demás es edición publicación y luego la promoción en las redes sociales ¿ok? o sea esos serían los pasos para para generar el podcast excelente excelente ¿alguna otra pregunta más Paula? no sí yo me quedo claro excelente gracias muy bien Teresa ¿tienes alguna pregunta? adelante Teresa tierra llamando Teresa se quedó dormida se quedó dormida Cajamarca atención Cajamarca ¿me escuchan? hay interferencia hay interferencia sí profesor lo estoy escuchando ajá ¿alguna pregunta de la clase Teresa? no profesor está claro ajá menos mal que está clarito bueno señores este quiero aprovechar la oportunidad antes de que Ángelman cierre su clase explicarle el punto siguiente ustedes van a desarrollar obviamente lo que ya ha estado hablando Ángel en su alocución con su clase nosotros vamos a cuando lo vayamos a grabar usted lo va a grabar por supuesto usted lo va a grabar su introducción tal cual como lo hicimos la semana pasada luego va a grabar el tema de qué se va a tratar de qué se trata en la guía que nosotros le hemos provisto la semana pasada allí está la estructura de cómo generar el contenido yo igual en la próxima semana les voy a hablar de ese tema sin embargo usted lo que tiene que ahora hacer es esta estructura de planificación primero de sincerizar el nombre de su programa o de su podcast y darle un tiempo para efecto de este curso va a ser algo corto bien sencillo pero que les permita a ustedes desarrollar el tema en particular por ejemplo en el caso puntual de Paula que va a hablar de peluquería obviamente más allá del tema de identificarse de su nombre de quién es el saludo toda esa nota ya el tema en particular desarrollarlo y como yo les explicaba el desarrollo tiene un tema de qué se va a tratar si va a tener algún entrevistado si va a hablar de algo en particular si va a explicar conceptos si va a poner ejemplos si va a dar algunas referencias todos esos elementos que estén vinculados ahorita en el proceso de la creación de su contenido una vez grabado Paula una vez que lo grabe y ahorita estamos pidiendo que sea grabado por el teléfono que en este caso obviamente que le estoy pidiendo que hagan un tema de una inversión ahorita que sea al menos un micrófono o como se llaman esos audífonos que tienen aquí yo no tengo aquí o si no me acuerdo pero tienen audífonos los que tengan audífonos con micrófonos eso ayuda bastante no es el todo no lo resuelve todo pero si nos ayuda bastante a que al menos el micrófono que está un poco más cerca pueda estar un poco más en la captación del audio lo que sí es que cuando lo vayan a grabar graben con open camera para que la captación del micrófono entre de manera fluida y entre seguro ¿no? ¿hay algún truquito? sí hay que hacer un truquito de configuración al open camera yo igual voy a mandarle un link de cómo se descarga y cómo se configura ¿ya? para que lo tengan allí bueno esa parte una vez que lo graben en su teléfono nos los enviamos al canal de telegram todos tienen telegram hacemos un canal del grupo de estudio ¿verdad? mandamos el video y el audio y aquí en master aquí en master aquí en la radio lo estructuramos con los efectos con las cositas que hacen falta ¿no? en el caso puntual de ustedes simplemente indican bueno mira en el segundo tal en el minuto tal queremos que hayan efectos de risa de no sé qué X ¿no? ustedes me van indicando allí en qué parte quieran los efectos si no nosotros obviamente a través de la producción que ya la estemos haciendo para este primer curso ¿si? estamos de acuerdo ese va a ser nuestro compromiso ustedes van a a preocuparse con configurar su estructura de de desarrollo de contenido introducción nombre de saludo toda esa nota el contenido el desarrollo del cuerpo no los envíen lo graban ¿verdad? lo graban no los envían acá a través del canal de telegram que igual lo vamos a crear no los envían yo los edito acá con el equipo ¿verdad? lo vamos desarrollando y para la próxima clase presentamos una muestra ¿si? presentamos una muestra de cómo serían los avances más o menos ahora eh sí obviamente que usted tiene que ponerle nombre a su tema y ponerle nombre a su a su a su marca ¿no? que nosotros lo que vamos a hacer a la final es una mezcla de todos y cada uno de los participantes presentando su propuesta de comunicación y cómo quedaría finalmente ¿no? eso es lo que vamos a hacer para la próxima para que se den cuenta cómo finalmente queda el producto ya mezclado y ustedes se pueden escuchar y decir ah mira me escucho en radio me escucho en televisión aquí estoy yo ¿no? ahora queda por confirmar eh a quienes se le hacen más fácil pues el tema visual y a quienes no pues obviamente será un tema de de conversación durante toda la semana pero lo que sí es tácito es que hay que hacerlo ¿no? tanto en audio como en video hay que hacerlo entonces ahorita nos ponemos de acuerdo para ir finiquitando ese tema vamos a dejar una pregunta en el aire eh la pregunta es ¿cómo usted o qué nombre merecería este primer podcast que vamos a hacer en conjunto ¿ok? eh ¿qué nombre le podemos dar a nuestro primer podcast? recuerden que está su tema está su tema allí su tema en particular por ejemplo en el caso puntual de de Paola o de o de Teresa que son peluqueras las dos o tienen Sparks y tienen peluquería eh bueno todo un todo un conglomerado de belleza allí ustedes pueden dedicarse a la configuración o confirmar de de un tema en particular ¿no? tal vez una habla de 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 vestuario otra habla de de masaje otra habla de de peluquería cosas así ¿no? que vayan los temas distintos por favor pongámonos de acuerdo con respecto a eso ya y lo último ya para cerrar la clase es ese podcast que vamos a hacer va a ser un mostrario ese muestrario ¿verdad? que vamos a realizar obviamente que va a merecer el complemento de muchas cosas le vamos a dar una continuidad en la próxima clase ¿sí? o sea vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir mejorando cómo lo vamos a ir dando contenido hasta que logremos posicionarlo en el medio de comunicación que nosotros querramos ¿estamos de acuerdo chicas? chicos profesores desde toda la tarde hablaron podcast y yo no sé qué es podcast disculpa bueno muy bien este profesor que un podcast por favor Teresa ¿puedes prender tu cámara en serio? bueno el asunto el asunto es el siguiente Teresa te explico un podcast es simplemente un programa de radio ¿ok? un programa de radio ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que está disponible todo el tiempo que no necesitas una radio para escucharlo y que lo puedes escuchar cuando tú quieras donde tú quieras desde el dispositivo que tú quieras eso es todo entonces es simplemente una adaptación una adaptación de el antiguo programa de radio que necesitaba una emisora que necesitaba unas antenas y toda una serie de cosas necesitaba un radio para uno poder escucharlo pues ya no es necesario nada de eso y que lo podemos escuchar desde cualquier lugar desde cualquier lado entonces este esa es la gran diferencia Teresa pero es básicamente un programa de radio común y corriente como se escuchaba anteriormente solo que ahora se llama podcast exactamente porque tiene y se distribuye se distribuye por un medio que no es la radio FM o AM convencional correcto correcto muy bien excelente profesor pero guarda pero guarda la misma guarda la misma esencia la misma esencia ella sabe que es un podcast solo que ella quiere preguntar de usaje como para interactuar hace sentir un poquito importante en la clase muy bien excelente sí excelente pregunta me agrada tu pregunta Teresa gracias por por aterrizarnos Teresa tiene una particularidad pues que allá en Cajamarca todavía está preparando los carnavales y ella dedicada a su carnaval allá en Cajamarca muy bien gracias Angerman tu despedida final ya en este podcast de clases que tenemos hoy día bueno nos despedimos por ahora porque vamos a seguir entonces en comunicación porque yo quiero ver el material de ustedes y corregirlo corregirlo y orientarlos yo soy comunicador social y aprendí lo que es la redacción de noticias de una manera era muy un poco digamos desagradable mi profesor no era alguien muy agradable en ese sentido porque él nos enseñó de una manera a redactar las noticias el asunto era lo siguiente redacten para la próxima semana una noticia acerca de un accidente de algo que a él se le ocurría y usted llegaba y él lo sentaba frente a su escritorio y allí le corregía todo delante de usted y lo mandaba nuevamente a hacer esa misma noticia y usted volvía otra vez y él lo volvía a corregir no era muy agradable realmente y la forma de tratarlo uno quizás tampoco era la mejor pero aprendí y aprendí bien más nunca se me olvidó eso cómo hacer la corrección la corrección continua es sumamente importante para que en nuestra mente se fijen cosas detalles muy básicos de lo que estamos haciendo entonces para mí la corrección volver a corregir y volver a corregir hasta hacerlo bien es sumamente importante entonces yo quiero ver el material de ustedes quiero corregirlo que ustedes lo renueven volver a corregirlo otra vez hasta llevarlo a un punto que ese material quede excelente ok que ese material quede bien hecho un trabajo profesional ok entonces no vamos a dejar de corregirlo hasta que no esté bien ok genial quizás eso le parezca desagradable y fastidioso pero les garantizo que es la mejor manera de aprender a hacer las cosas bien ok entonces bueno algo para cerrar en cuanto a ese tema algo que a mí me funciona disculpa te escuchamos para el próximo vamos a hacer una noticia entonces vamos a redactar a eso se refiere usted no 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 te estaba contando cómo yo aprendí cómo yo aprendí a redactar lo que sí vas a hacer es tu primer podcast exactamente lo que vas a hacer es tu primer podcast lo envías te lo corrijo lo vuelves a hacer te lo volvemos a corregir hasta el momento en que quede excelente créeme que yo voy a ser el primero que va a corregirlo yo voy a ser el primero que va a corregirlo ya profesor está bien muy bien sí no lo que te quería decir con mi historia es la metodología que vamos a usar eso es todo eso era lo que eso era lo que te quería decir ahora una cosa para cerrar una cosa para cerrar si usted quiere hacer podcast y quiere ser bueno haciendo lo que hace usted debe escuchar a otras personas que son muy buenas para que aprenda lo bueno que ellos hacen y lo pueda hacer usted también no imitando no imitando no para que imite a otro sino para que tome las cosas buenas que hace esa persona y usted pueda hacerlo también ok entonces si usted quiere hacer podcast entonces usted tiene que escuchar siempre podcast escuchar lo que otro hace y escuchar no a cualquiera sino al que mejor lo hace para que usted aprenda de los mejores entonces usted no puede dedicarse a podcast si usted ni pendiente con nadie que hace nada sino solamente lo que usted cree no no funciona de esa manera entonces yo les recomiendo y les voy a pasar unas recomendaciones de algunos canales de personas canales de youtube que yo personalmente sigo no para que se copien de ellos ojo y no para que hagan lo mismo que hacen ellos es simplemente para que tomen ideas de gente que es muy buena comunicando comunicando ideas ok y que el material de ellos es muy bueno en cuanto a edición en cuanto a contenido en cuanto al desarrollo de un tema o sea eso es lo que yo quiero que ustedes vean en estos canales en estas personas ok entonces opinen el tema o sea el tema puede ser política puede ser cualquier cosa no importa o bien el tema y solamente fíjense en la forma en que esta persona lo hace como desarrolla el tema los efectos que le coloca o sea lo entretenido que es ese material a pesar de que sea un tema que no sea muy divertido pero como ellos hacen que la gente no se aburra con ese material o sea eso es lo que quiero que vean que se enfoque en los canales que yo les voy a pasar excelente muchísimas gracias ángel nuevamente tus clases de verdad geniales chicas despídense por favor de la clase profesor muchas gracias por la enseñanza pero ante todo mil disculpas porque realmente no estaba haciendo mi tarea por favor esta vez quiero que me ayudan porque está súper interesante es lo que pasa quiero hacer algo de lo que es de conciliación yo sé que el profesor yo en ying sabe que tengo salón y esa vez quiero hacer este de conciliación a ver si ustedes me pueden guiar por favor excelente ahí tienes profe una tarea por favor profesor quieres hacer material material de conciliación sí o sea contenido con relación a conciliación ya va ahora te voy a hacer yo una pregunta ella es abogada qué es conciliación sí o sea yo sé que es un término que tiene que ver con cosas de abogados y esas cosas pero no sé si te soy sincero no sé qué es es un centro de conciliación que tiene más facilidad es como algo las partes llegan a un acuerdo es un menos costoso y en poco tiempo se puede solucionar puede ser por desalojo por alimento por régimen de visita por diferentes materias ok eso tiene que ver con derecho mercantil derecho civil por allá derecho civil derecho civil ok no estoy tan perdido muy bien lo dejamos entonces en el grupo Teresa Teresa se conecta con el profesor Ángel y lo terminamos allí ok estamos de acuerdo bueno un millón de excelente paula tus palabras finales de la clase bueno gracias profesor por por tocar ese tema importante que es el podcast bueno ya espero mejorar haciendo el podcast y bueno pues sigamos adelante con el tema excelente excelente bueno en la medida en la medida en que más hacemos algo en esa medida vamos siendo mejores cada día claro claro que es correcto miren bueno muchas gracias de verdad chicos les felicito disculpen el tema el tema está muy muy bueno como para hacerlo en dos horas hay que hacerlo más largo bueno lo que sí es que a mí me quedaba una duda era el tema del tiempo y obviamente quisiéramos darle mucho tiempo pero hay que aprovechar los elementos semánticos de la comunicación ciertamente no podemos hacer algo tan largo y tan agotador el tema tiene que estar bien divertido tiene que estar bien lleno de información por eso Angerman te pido cuando vayamos a corregir a los chicos a las chicas enfoquémonos en los elementos más tenues si hay que cortar contenido y dejarlo más centrado y trabajar un poco más lo que es la alocución la animación la diversión dentro del proceso es lo que queremos también mostrar para hacer algo un poco más atractivo al público porque tenemos que entender dos cosas muy puntuales el tipo de público al que está dirigido nuestro tema que obviamente somos nuevos en esto y bueno vamos a empezar con algo bueno pero aceptado desde el punto de vista de la comunicación y que tenga esos efectos que nosotros queremos al futuro bueno los dejo con esto chicos un besote grande feliz fin de semana el presidente de la radio tres regiones está de cumpleaños el día de hoy así que yo que soy su hijo consentido tengo que ir a cantarle cumpleaños por esa razón cortamos la profesor no te lo comes la sola nos invitas igual bueno el postre lo dejo para la próxima semana muchísimas gracias de verdad les bendigo quiero verlos nuevamente en el producto del podcast lo vamos a hacer les garantizo que si lo vamos a hacer cuentan conmigo para todo el proceso de producción de hecho estoy muy comprometido en que hagamos nuestro primer podcast con esta población vamos a llamar a varios que han pasado por la clase los voy a pedir que también se involucren en el podcast para que bueno fortalezcamos y hagamos un producto mucho más compacto y mejor de lo que ya hemos hecho hasta ahora les prometo que va a quedar bacán como dicen aquí y bueno felicidades pasenla bonito un besote grande salud a toda la gente en Venezuela allá en Cajamarca y un grato placer volverte a ver Paula un besote pásala lindo gracias chao hasta la próxima nos vemos el próximo fin de semana hasta la próxima profesor muchas gracias ya ajá ¿qué fue? ¿se quedó? se quedó se quedó Teresa por favor ahora tiene yo me quedé acá para que me puedan seguir explicando porque en el trabajo hay veces yo no puedo porque como usted sabe yo trabajo hasta las seis de la tarde y me desocupo recién ya muy bien mira lo que vamos a hacer voy a ya dame un segundito ok ya